17 personas que fueron privadas de la vida este sábado en Zacatecas, fue un total de 17 personas que pues ya no existen. Pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios y vámonos a las actividades. Aquí llega un convoy que está ingresando a las instituciones de la Guardia Nacional, de la usada zona militar. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. En estos momentos Zacatecas se encuentra en un momento de extrema dificultad. Acabaron con la vida de 17 personas y la pregunta del millón, ¿a qué se dedicaban estas 17 personas? La escalada ha aumentado gracias al enfrentamiento que hay entre una organización delincuencial del lado de Jalisco y una organización delincuencial que sus líderes son sinaloenses y de esto vamos a hablar el día de hoy. Por lo pronto, platicarles que suman 17 personas que fueron privadas de la vida este sábado en Zacatecas. Fue un total de 17 personas que pues ya no existen. En las primeras horas aparecieron ya sin vida. Diez personas fueron encontradas en dos calles de la comunidad Padrillo III, en el municipio de Fresnillo. Otros más fueron encontrados en otros lugares. El fiscal Francisco Murillo informó que fueron trasladados al servicio médico forense, aunque aún no se determina la identidad o a qué género pertenecían. En un hecho simultáneo, en el municipio de Panfilo Natera, en los límites con San Luis Potosí, en el sureste del estado fueron hallados seis personas que estaban apoyados en un barandal de una bodega ubicada entre las comunidades de San Pablo y Santa Elena. Un hombre también fue privado de la vida por unos sujetos en la colonia centro de la ciudad de Guadalupe, en la conurbada capital zacatecana, mientras el gobernador pues dice que no van a ceder. Estos tiempos han cambiado las palabras del Monreal, el discurso de David Monreal, quien hace unos meses en Navidad, bueno en enero, cuando dejaron una camioneta con personas sin vida afuera del palacio y dijo pues que hay que encomendarse a Dios. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Monreal en este momento. Esto dice, de inmediato de instrucciones de que se abrían carpetas de investigación correspondientes. No vamos a ceder, seguiremos actuando con responsabilidad y mucha firmeza. Esto es lo que dijo el gobernador en esta ocasión. Ahora vamos a escuchar lo que dijo en su momento. Con una, con un cuerpos. La madrugada de este jueves 6 de enero fue abandonada una camioneta con varias... Eso fue lo que se estuvo diciendo cuando dejaron el 6 de enero a varias personas afuera del Palacio Nacional. Lo que nosotros estamos ahora y lo que recibimos fue una herencia maldita. El tema de la inseguridad es el tema de temas. Las actividades, por cierto, voy a la mesa de construcción de paz que también adelante y voy a seguir analizando y viendo qué está pasando para que estemos atentos, como lo hicimos en todo el periodo decembrino, que bendito Dios, ahí va, atendiéndose. Aproximadamente a las 5.30 horas de este miércoles sobre la plancha de la Plaza de la Plaza. Son las palabras, las palabras del gobernador David Monreal. Y ahí les va la petición de que mejor ya se encomienden. Así es que, pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios y vámonos a las actividades. Pues ahí están las palabras del gobernador David Monreal. Yo no me explico cómo puedes estar tranquilo cuando en un lugar acaban con 10 personas, cuando en otro acaban con 6, cuando en la zona conurbada acaban con uno. Yo le pediría al gobernador de verdad dimitir. Unos dicen que está involucrado él con la propia delincuencia organizada. De hecho, han dejado algunas mantas en donde lo vinculan directamente con una organización. Dicen que antes apoyaba a la organización rival, que ahora apoya a los que llegaron. Y pues los resultados de apoyar a dos organizaciones, pues los tenemos en Zacatecas, enfrentamientos prácticamente todos los días. Sin importar que ya se esté aplicando un operativo por parte de la Guardia Nacional, por parte del ejército de nombre Zacatecas II, hasta el momento, sin el apoyo del gobernador, pues poco o nada se ha podido hacer. Y esto me gustaría ser muy claro porque, ¿qué nos ganamos? Que la Guardia Nacional vaya y detenga a todos. ¿Qué nos ganamos de que el ejército vaya y los detenga? Si la Fiscalía de David Monreal no logra reunir las evidencias suficientes en contra de estos corruptos, en contra de los delincuentes, y al rato salen libres, incluso su nombre sale lavado. Señoras y señores, hay que exigir a los gobernantes. Ellos dicen que la bronca es del gobierno federal. Yo les recuerdo que la bronca esta de perseguir a los delincuentes, pues es de las fiscalías estatales, de que se integren estas carpetas de investigación por los delitos que corresponden a la soberanía del Estado. Ahora, vamos a darle lectura a esta información de las personas que fueron encontradas en Fresnillo, porque, pues, mucho se puede decir al respecto. Dice, de acuerdo con los medios locales, las personas estaban envueltas en cobijas y en personas en bolsas para basura y tenían cinta canela. Fueron abandonados a mitad de la calle y a una distancia entre 5 y 10 metros cada uno. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional del Ejército de la Fiscalía de Zacatecas, que, pues, hasta el momento mantienen resguardada la zona. El hallazgo fue confirmado por la vocería de Seguridad Pública de Zacatecas, que agregó que ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Algunos de los comentarios que dejaron las personas que siguen a esa página es el de Fernando Mena, por ejemplo, quien dice, sigue la delincuencia, no ha cambiado nada. No hay profesionalismo en investigación o aseguramientos a los delincuentes. Cuánta mediocridad. Saludos a Roberto Perales, quien dice lo bueno, que están bajando las privaciones de la vida. Como dice el gobierno federal, van y se los tiran en sus propias narices, les tienen mucho miedo y respeto a la autoridad. Es lo bueno, dice en Sarcadmo Roberto Perales. Repito, no es mi opinión, es la opinión de Roberto. Saludos a Jorge Victoria, dice, una mayor parte del país convertida en la delincuencia. Eso es que mucha gente no entiende que quienes tienen que perseguir a los delincuentes son los gobiernos locales. Quienes los tienen que apoyar a detenerlos, pues es el gobierno federal. Pero quien tiene que integrar la carpeta, la investigación, pues son las determinadas fiscalías. Y aquí está el apoyo, por cierto, el apoyo del gobierno federal para quienes dicen que no existe. Aquí llega un convoy que está ingresando a las instituciones de la Guardia Nacional, de la usada zona militar. Miren todas las camionetas de la Guardia Nacional que ya han llegado a Zacatecas y que han estado ahí desde hace ya varios meses tratando de disminuir los índices de inseguridad. Pero que, pues repito, de esto de poco o nada va a servir sin la colaboración de los gobiernos estatales. Por su parte, este sitio de Infobae hace un pequeño análisis de lo que sucedió ahora que se está implementando el operativo Zacatecas 2. Señalan que hay, pues, una escalada por la batalla que hay entre los grupos de maleantes. El llamado operativo Zacatecas 2 entró en vigor el pasado 25 de noviembre con el refuerzo de más de 3.800 agentes, uso de helicópteros, instalación de grupos de inteligencia. Pero las privaciones de la vida han llegado hasta las afueras de donde despacha el gobernador David Monreal. Pues, amigas y amigos, ¿cómo ven la información? Estamos llegando ya al final de este video. Quiero ser muy preciso con todo lo que se está diciendo. No es culpar al gobernador David Monreal de la nada. Ahí están los números, ahí están las cifras. No estoy de acuerdo con que este sujeto, David Monreal, sea gobernador de Zacatecas. Ya lo eligieron, ya ganó la elección, sí. Pero, desde mi punto de vista, pues, es un delincuente más. Es un personaje que llegó con el nombre de la Cuarta Transformación. Pero poco a poco se ha visto cómo le saca el colmillo, cómo traiciona junto con su hermano los principios de la Cuarta Transformación. Él miente, él roba, él traiciona. No solo a los mexicanos, no solo a los zacatecanos, sino también al presidente López Obrador. Amigas y amigos, pues, nos vamos. Vamos, quiero mandar, antes de irme, quiero mandar saludos a la gente bonita que nos apoya con su comentario. Saludos a Susa González, quien dice, lo que es Pedro Sola y Bisoño son unos mediocres y vendidos. Lástima que vendan sus opiniones al mejor postor. Saludos a Ignacio Rosas, quien nos pone una opinión de Facundo Cabral y dice más o menos así, como diría Facundo Cabral, solamente lo barato se compra con el dinero. Qué desperdicio de vida y pensar que la gente aprecia más la vida y se tiene que ir antes. Saludos, saludos, mi estimado Ignacio. Esto también es una invitación a vivir bien, a vivir la vida a plenitud. Saludos a Agustín Martínez, quien dice, qué tristeza, así son las floreadas del cutis. No todo se aclaro. A este le gustó el pelón Salinas de Hortari por algo y chilla. Saludos a Agustín. Saludos a Sebastián Sánchez Rodríguez, quien dice, qué ha hecho por México esa señora chismosa. Lo de ella es chisme de lavadero. Saludos, estimado Sebastián. Y gracias a todos los que comentaron, la verdad es que las preferencias de Pedro Sola no son asunto mío, pero cuando se mete en asuntos políticos, cuando se quiere opinar del tema del gobierno del presidente López Obrador, pues es claro que está recibiendo una billetiza, porque cómo una persona va a cambiar de postura de un momento a otro, ¿no? Pero bueno, yo me retiro. Gracias por sus likes y gracias por sus comentarios. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!